¿Qué pasa poñuelos? ¿Estás harto de que el ordenador te vaya lento? ¿De que tengas problemas al actualizar algún juego, incluido ION? ¿O incluso y o inclusive tengas problemas para jugar o manejar el ordenador diariamente, no? Bueno, pues atento a otra guía porque te va a venir de puta madre para poder tener tu ordenador al día Tenerlo siempre a punto y siempre a prueba de errores Vamos con otra guía de alquiler Al loro Bien, para que tengas nuestro ordenador siempre a punto, al día y que yo tenga más problemas Por ejemplo, a la hora de instalar ION, Tera, yo que sé, algún otro juego Pero pongo ejemplo ION ya que siempre tenéis, solo tenéis problemas a la hora de actualizar ION Jugar ION, instalar ION, etc, etc Pero lo digo, vale para absolutamente todo, para el día a día del mantenimiento de nuestro ordenador Bueno, para ello vamos a tener en cuenta esta serie de programas Tener, que podemos descargarlo gratuitamente, ojo, ojo, ojo Todos los programas que aquí os traigo son gratuitos y totalmente actualizables No son piratas ni nada, son gratuitos Bueno, estos son los programas que yo os recomiendo Por un lado tenemos a CLEANER, CLEANER que se baja de, bueno, ponemos CLEANER en Google Y nos vamos a esta página A www.perifor.com, la primera que sale Y vamos a bajarnos este, el free ¿Veis? Free, 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 free Y vamos a darle a Don Loa, a Filegipo, Don Loa o Perifor El que nos dé la realidad de la gana El caso es descargarlo e instalarlo El segundo programa que va a hacer falta es Super Anti-Speed Water Que es un programa que se va a encargar de eliminar los cookies malos La mierda de internet que se queda a navegar Eliminar los malware y los programas maliciosos Que viene a ser lo mismo, malware ¿Vale? Aquí igual vamos a poner en el Google Super Anti-Speed Water Como suena Y aunque el programa suene un poco chorra Es totalmente fiable y yo lo uso Y de hecho ahora os lo voy a enseñar como se ejecuta cada uno ¿Vale? Vamos a elegir la primera opción Que es www.superantipipuare.com Vamos a darle y ver ahí que fácil es bajarlo Vamos a darle, aquí pone Free Edition El botoncito rojo Lo vamos a bajar, no, vamos a descargar y a instalar Lo segundo, lo tercero que recomiendo es un buen antivirus Yo uso Abas Antivirus Podéis vosotros usar el que sea Pero recomiendo Abas porque es gratuito y va muy bien Consume un poquito de recursos pero va muy bien Ya que cada año actualiza tu registro Poniendo por ejemplo tu cuenta de Facebook Y tendrás Abas durante un año gratis Así de fácil Es si cada año te va a pedir que te vuelvas a registrar Te vuelves a registrar y sin ningún problema Bien, ahora dos programas que no que sean Perfecto No es que sean perfecta No es que sean No es que sean dentro del pack de mantenimiento Pero viene muy bien Sobre todo el Defrager Defrager es un programa para deframentar nuestro disco duro Cosa que hay que hacer solo en caso extraordinario No recomiendo esto No hace falta hacerlo semanalmente El F-Clean y el Super Anti-P-Ware Si lo recomiendo cada semana o cada dos semanas Pero el Defrager es cuando veamos el disco duro muy pesado Igualmente vamos a poner en el Google Defrager Y vamos a darle al primero Pirifor es de la misma compañía Que C-Clean Y vamos a darle a Don Loa Así es fácil Ahora un último programa que viene muy bien Para saber los componentes de nuestro ordenador Muchas veces por ejemplo O por un ejemplo Si Killer no me funciona tal juego Y yo pregunto Que tiene tu ordenador Y no me sabéis responder Pues con este programa Podéis saber que componentes internos Componentes físicos Hardware Tiene vuestro ordenador E igualmente Vamos a Google Y ponemos Spice Y es de la misma compañía Que C-Clean y Defrager Vamos a darle al primero Y vamos a darle a descargar Don Loa Y cuando tengamos todo instalado Os voy a enseñar Como se usa uno a uno Bueno estamos de vuelta Vamos a usar ahora C-Clean Os voy a enseñar como se usa Y es muy fácil Y muy intuitivo de usar Está en español Castellano Espano Latino Como quereis llamarlo Lo primero tenemos Un limpiador de internet Vamos a darle a analizar Siempre primero No vamos a cambiar nada Simplemente darle a analizar Lo va a buscar todo Y luego vamos a darle A ejecutar limpiador Vale Vamos a darle a aceptar Y nos borrará Todas las cookies Y toda la mierda Que hayamos acumulado De navegar por internet Luego la segunda opción Es un limpiador de registro De Windows Y lo recomiendo Que si hemos estado Instalando o desinstalando Juegos Programas O lo que sea Ya que siempre quedan residuos En el registro Y puede ocasionar Que el ordenador Vaya un pequeño Más lentito A la hora de mover Ejecutar O abrir aplicaciones Que ejecutar y abrir Viene a ser lo mismo Lo mismo Vamos a darle a buscar problemas No va a buscar problemas Y cuando eso Vamos a darle A reparar seleccionadas Yo como lo pasé ayer No tengo ningún problema Ahora mismo Así de fácil Luego nos trae otra cosita De herramienta Como inicio Analizar Retorno al sistema Buscador Retorno al sistema No hay más rollo Eso ya lo dejo En vuestra Bueno Vamos a lo mismo Investigate Lo segundo que vamos a ver Va a ser El super anti-spivuare Ya que el antivirus Ya sabemos como se maneja Un antivirus Sobre todo lavas Aquí veis Que actualizar Analizar Para ti Para tan No tiene más rollo Vale Bien Vamos a coger Y vamos a darle Al super anti-spivuare Que se suele quedar Siempre aquí abajo Ejecutándose Lo recomiendo al 100% Con el símbolo De un bichito Vamos a darle Una vez Y este si está en inglés Pero no es problema Hay un Bueno Tiene un método Para Para Analizar Y es muy simple Tenemos dos opciones Importantes Que hay que tocar Uno es Actualizar Automáticamente Que es bueno hacerlo Si no está activado Y otra es Scan this computer Y tenemos dos modos El completo Scan Bueno El escaneo Completo Y el escaneo Rápido Yo recomiendo Que si cada semana Pasemos un escaneo Rápido Y cuando Notemos Algo raro Pasemos un Escaneo Completo Este suele tardar Mucho más El escaneo Rápido Suele tardar Poco Y suele ser Muy efectivo Yo lo tengo Un pico Y no me ha saltado Nada raro Ahora mismo Vamos a cancelarlo Porque no me hace falta Nada Vale Ok Dice que hay una nueva Una nueva versión Luego lo actualizo Eso por ahí Recordad Scan this computer Complete scan Y quick scan Es importante Si veis Que o va raro El ordenador Que o va a internet Raro O que no podáis Ejecutar Instalar O lo que sea Con vuestro Dador Que antes no ocurría Y que Sopechéis Que algo raro ocurre Bien Ahora vamos Vamos con el defrager El defrager Es un programa Para deframentar Dico duro Que es deframentar Dico duro Bien Aquí nos muestra Virtualmente Nuestro dico duro Veis que hay huequesito Blanco Bien El dico duro Es como si Dijamos Una habitación Y tenemos Y tenemos muchas Cajas De cosas Metidas Pues lo que hace El defrager Es sacar Todas las cajitas De neutralización Y meterlas Ordenadamente Aprovechando Todo el espacio Posible Por eso Lo que hace El defrager Lo que hace Liberar Todo el espacio Posible Que hay Entre los huecos De la información Del dico duro Veis Aquí tengo muy poquito Porque No solo Tantea mucho El dico duro Pero siempre Es bueno Pasarlo Yo que se Cada otra vez Si os da la gana Si os vais a algún lado Y lo que hay Deja pasando No hace daño Dejar esto Activo Y que vaya Analizando Votro dico duro Bien Y ahora El último Pero no más importante El Spice El Piri for Spice Es un programa Que nos dice Todo Lo que tiene Nuestro ordenador Es decir Las tripas Aquí veis Que me dice Que tengo buenos 7 Tengo un ami De Phenom 2x6 Con tu van 45 ennometro Tengo 8g de ram De doble canal De retras Mi plaga base Gigabyte Tecnologic Y mi gráfica Una NVIDIA GeForce Geatrack Veis Todo Que aún así Incluso no pueden La temperatura Voy a Lo sistema operativo Lo sistema operativo La CPU Todo Lo de la CPU Lo dice Absolutamente Todo Todo Lo que tiene que ver Con Nuestro ordenador Es un pedazo De programa Y es Gratuito Gratuito Bueno Pues yo lo pues Solo ha sido Todo así Una guía rápida Veis Muy rápida De mantenimiento De nuestro ordenador Mucho más Así que Tendré problemas A la hora De actualizar Ion Instalar Ion Descargar Ion U otros juegos Pues bueno Aquí tenéis Un programa Que va a servir Para el día a día De vuestro Un programa Varios programas Que va a servir Para el día a día De vuestro Mantenimiento Matutino Del ordenador Es muy importante Recordar Que no se lo vale Para Ion Vale Para absolutamente Todo Recordad De darle un talado Y darle uso Que va a venir Muy bien Se despide Killer Y hasta la próxima Recordad Like y favoritos Y si no te has escrito Suscribiros Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!